vale va vamos a ver las muertes del scud games craft 3 vale en el primer día a ver empezamos con h a ver cómo ha muerto se han comido en la primera en el primer juego también el año pasado se pasa igual siempre ah pobre jh yo ha llorado este año 111 eliminado está triste el pobre siempre con bendición le vamos a ver la segunda muerte tío sur 111 eliminado para ello guau no por el segundo por lo menos dejarme morir el primero pero poco le ha faltado a ver el tercero el vira yuki la que juega con los pies pues toma sorpresita de cumpleaños a rené 8808 se ha quedado que no lo puede creer que haya sido eliminado ya llamame gente ya me eliminaron vale a ver el siguiente siguiente loser fruit me viene le come la cabeza primero y ya le chao siguiente crystal molly no porque cae el primer puto día no jugador ciento cuarenta y el budget jugador ciento siete eliminado no dice mucha gran cosa eliminado bueno mi gente igual yo ya tengo mucha plata igual yo pues puta vida como huevo no me voy a entrar nada vení matame ya a cara de chimba escápate escápate no me puedo mover estaría guapo que se pudiera mover y dando vueltas a la habitación nooo venga no me voy a entrar al dorado huevón y el dorado y no me voy a entrar huevón F flickanger ahora la parce iba un poco lag iba un poco lag iba un poco lag iba lag va re lag gg va muy lag marica gg gg lo podía describir iba demasiado laggeado me iba muy laggeado marica pero mal no tenía sonido ahora tenemos alexo mar también no han podido entrar en el armario mira me trago me trago ¡ay maldito! la reacción más épica hasta el momento de la muerte a ver ahora vale la verdad en elis vamos se ha cagado en todo por dentro jugador no Siero López también ha sido eliminado en el día 1 el año pasado también me parece ¿no? se ha jodido aquella estoy muerto me cago en la puta me cago en la puta no tiene suerte tampoco ya valió ya valió pobre no bruninger 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 también ha caído en el día 1 se ve un poco mal pero bueno F F me robaron todos sabemos que me robaron her de deshabi sin miedo fue bueno mientras duro efectivamente amigo unicornio ¿dónde se puede subir la calidad? no siguiente no pobre en la noche a ver quién ha sido por detrás pero ¿por qué no se ha defendido? misa sinfonia también en la noche pero ¿por qué no se defienden? solo se van solo se escapan se tendrán que defender me van a matar me morí porque me atoré con la pared jugador 82 eliminado fuá germán pobre germán ¿sabes cómo lo han matado? no jugador 82 la han lanzado no no ¿quién fue? no ¿quién fue? lo sabía había mucho caos había demasiado caos no the cube es que están todos los dryhull juntos tú y mantado también bro jugador 142 eliminado chía chía he matado chía eliminado se parte él se parte chaval y última muerte Dani Espino no 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 jugador 139 eliminado no puede ser no puede ser sí que puede ser no sí que puede ser no es que no iba sola chat alguien me tumbó no chicos y chicas si queréis que día 2 también suba las muertes dadle un like y suscríbanse chao no 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 yo no 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 no